El día de ayer tuvimos una gran afluencia, sobre todo el día de ayer, el sábado no tanto, pero ya ha sido una gran afluencia de personas, yo creo que más de 1500 personas estuvieron subiendo, tanto locales como visitantes. Los domingos por la regular mucha gente viene con su familia aquí a subir el faro, como una actividad que manejan entre ellos localmente, y más el turista que ahorita por el puente ha habido. Siento como que no ha sido la afluencia que esperábamos, porque el mes de enero ha sido muy tranquilo, sabemos que la cuesta de enero, también la cuestión del COVID, se ha mantenido un poquito baja el turismo aquí en Mazatlán, pero esperábamos más gente para este puente todavía. Estamos aquí abiertos al público de 6 y media a 5.45 de la tarde, el mirador de cristal lo tenemos abierto de 7 y media de la mañana hasta las 6 y media de la tarde en horario de invierno. Aquí le pidimos que cubre pocas a la gente al ingresar, arriba también, se les pone en gel y toda la parte del protocolo aquí, que haya mucha afluencia de gente, detenemos aquí el paso para que fluya un poquito la gente que está arriba y ya poder asesor a la gente que está acá abajo para no tener mucha aglomeración de personas allá en la esplanada del faro. Gracias.